¡Arriba! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón ¡Eh! Me gusta estar como enloquecer Y no lo puedo de ocultar ¡Eh! En todos lados se aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que hoy tan solo quiero compartir ¡Arriba! Con esos ojos que le han dado luz a mi vitri ¡Eh! En esta noche no hay más luna Que como luna el hombre va ¡Eh! En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me he dado ¡Oh, dice! Que miedo Se oye Ese gran amor que me ha hecho Lantido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! Hasta las seis de la mañana Se oye Es un secreto que hoy tan solo quiero compartir ¡Ah! Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir ¡Eh! ¡Eh! Que en esta noche no hay más luna ¡Eh! ¡Eh! Que en esta noche no hay más luna No quiero ser más de tu amigo ¡Eh! 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 ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Sigamos bailando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Pasto! ¡Gracias! ¡Gracias!